Hola, soy María José Martínez-Uso del departamento de matemática aplicada de la universidad politécnica de Valencia. En esta sesión vamos a trabajar el cálculo de límites de sucesiones, en particular vamos a trabajar el criterio del sándwich. Los objetivos que vamos a tratar son conocer y entender el método del sándwich, calcular límites usando ese mismo método y aplicarlo a la resolución de determinados límites importantes. En cuanto a los requisitos básicos que necesitaremos es conocer el concepto de sucesión, tener conocimientos básicos de álgebra de límites de sucesiones y conocer el significado de sucesión convergente y divergente. Con el fin de homogeneizar la notación vamos a recordar que una sucesión es una secuencia infinita y ordenada de números reales donde cada uno de sus elementos ocupa una posición que viene denotada por el subíndice i. Una sucesión de números reales puede representarse de la forma en que vemos aquí donde los puntos suspensivos indican que tenemos infinitos términos. Aunque nosotros con el fin de hacer más sencilla la notación vamos a denotar indistintamente las sucesiones de cualquiera de las dos formas que vemos aquí. En particular utilizaré la forma que vemos a la derecha. Recordemos que cada x subí es un número real puesto que trabajamos con sucesiones reales y que x subí suele recibir el nombre de término general. Recordemos también que una sucesión es acotada si hay una constante m tal que en valor absoluto cada elemento de la sucesión es más pequeña que esta constante. Aunque también podemos hablar de cota superior o de cota inferior si sin el valor absoluto ese valor m es más grande o más pequeño respectivamente que cada término de la sucesión. Por ejemplo aquí vemos la sucesión n cuadrado que está acotada inferiormente pero no superiormente. Aquí vemos la sucesión menos 2n cuadrado más n que no está acotada inferiormente pero si superiormente. Aquí vemos la sucesión n partido n más 1 que está acotada inferiormente y superiormente y aquí vemos una sucesión menos 1 elevado a n por n que no está acotada ni inferiormente ni superiormente. Con estos conceptos ya podemos entrar en el teorema del sándwich cuyo enunciado vemos aquí. Dadas tres sucesiones, tales que la sucesión i n está acotada inferiormente por la x n y superiormente por la z n para todo elemento de la sucesión, y además, suponiendo que las dos sucesiones de los extremos son convergentes al mismo valor, entonces la sucesión central, la i n, también es convergente a x. Aunque no vamos a entrar en la demostración de este teorema, sí es interesante ver una demostración gráfica del mismo. Aquí vemos representadas las dos sucesiones x n y z n, la sucesión x n en rojo, la sucesión z n en azul, vemos que acotan superior e inferiormente otra sucesión que se encuentra encerrada entre ambas. En el infinito, la sucesión x n y la sucesión z n convergen, la distancia entre ellas se va reduciendo, de forma que van encerrando a la sucesión de la cual queremos calcular su límite. Ahora, viendo este dibujo, es bastante sencillo o es bastante evidente porque se le llama el criterio del sándwich. Vamos a, como ejemplo, a estudiar la convergencia de esta sucesión de aquí, es decir, vamos a calcular el límite, donde en realidad se trata de calcular el límite de una suma infinita, puesto que recordemos que los límites de sucesiones actúan sobre n tendiendo a infinito, así que en realidad tenemos una suma infinita. Lo que nos proponemos es acotar cada uno de los términos que aparecen por una sucesión mayor y otra menor, es decir, tomamos cada término y sustituimos cada término de la sucesión, cada término de la suma, perdón, por uno, por un término menor y otro término mayor. El término más grande será el que tiene el denominador más pequeño, por tanto, uno partido n cuadrado más uno. El término más pequeño es el que tiene el denominador más grande, por tanto, uno partido n cuadrado más n. Si hacemos esto para todos los elementos de la suma infinita, tenemos la acotación que vemos en la pantalla. Fijaros que tanto la acotación inferior como la superior estamos sumando n términos, que son en realidad el mismo término, por lo tanto, podemos resumirlo de esta forma de aquí. Y calculando los límites de las sucesiones que se encuentran los extremos vemos que ambos límites valen cero, luego, por lo tanto, el límite de la sucesión que queremos estudiar también va a ser cero. Tal vez ha sido un ejemplo demasiado sencillo. Vamos a ver uno un poco más difícil, porque tenemos tendencia a pensar que el criterio del sandwich tan solo se aplica cuando estamos trabajando con sumas infinitas y eso no es así. Veamos el ejemplo de este límite. Tenemos la exponencial del seno de n por pi dividido por la raíz de n. Bien, en este caso, lo más sencillo es tener en cuenta que el seno es una función conocida y acotada entre los valores menos uno, uno. Si ahora tomamos exponenciales, resulta que se mantiene la desigualdad y si ahora multiplicamos todas estas desigualdades por uno partido raíz de n, obtenemos las desigualdades que ahora nos aparecen en pantalla. Todo lo que tenemos que hacer ahora es considerar los límites de la sucesión que acota inferiormente y superiormente a la sucesión que tenemos, cuya límite deseamos calcular. Si esos límites coinciden, por el criterio del sandwich, nuestra sucesión tendrá límite, el que no hayamos obtenido. Si los límites no coinciden, eso querrá decir que no podemos aplicar el criterio del sandwich. Por suerte y porque estaba preparado, nuestros límites coinciden y valen cero. Eso quiere decir que el límite original, un poco más difícil, también existe y también vale cero. Por último, vamos a ver algunas importantes aplicaciones del método de sandwich. En primer lugar, si tenemos dos sucesiones, el producto de dos sucesiones, una de ellas acotada y la otra convergente a cero, tal vez se vea más sencillo utilizando esta notación, entonces el producto de las sucesiones también converge y lo hace a cero. Esto es muy importante en determinados límites que utilizamos en muchísimos problemas y nos aparecen en muchísimas aplicaciones, en particular el límite que tenéis aquí, el límite de seno de n partido por n. El seno es una sucesión acotada entre menos uno y uno, como sabemos, y la sucesión uno partido por n converge a cero. Por lo tanto, acotada por convergente a cero, su límite vale cero. Podríamos haberlo hecho aplicando directamente el criterio del sandwich, acotando la función, la sucesión seno entre menos uno y uno, tal y como vemos aquí. Calculamos el límite de la sucesión más pequeña, de la sucesión que acota inferiormente, vemos que da cero, y lo mismo para el límite de la sucesión que acota superiormente el seno de n partido por n, y de esta forma obtenemos inmediatamente que el límite de la sucesión que estábamos buscando es cero. Como digo, el teorema que acabamos de ver, simplemente nos permite saltarnos los pasos de la aplicación del criterio del sandwich y aplicar directamente, repito, que una sucesión acotada por otra que converge a cero, su límite va a ser cero. También tenemos dos límites muy importantes, que también aparecen muchísimo, es la sucesión raíz enésima de n, cuya convergencia es a uno, y por último, la sucesión x elevado a n, donde x es un valor cualquiera, entre menos uno y uno, que va a ser convergente a cero. Por ejemplo, si calculamos el límite de la raíz enésima de n al cuadrado, este límite lo podemos descomponer de la forma en que vemos aquí, como el producto de exactamente los dos límites que vemos en el apartado primero, ambos valen uno, luego uno por uno es igual a uno, y esto nos permite llegar a una conclusión más general, que es que dados dos polinomios cualesquiera en n, ocurre que la raíz de cualquier grado, la raíz cuenésima de cualquier polinomio siempre va a dar uno. En particular, por ejemplo, vemos aquí que tenemos que calcular el límite de la raíz cuadrada del polinomio siete n a la quinta más cuatro n al cubo, la raíz es dos n más tresésima, y por una consecuencia del criterio del sandwich, por la consecuencia que acabamos de ver, este límite va a dar siempre uno. A este extremo hemos llegado al final de la presentación y en este momento deberíamos ser capaces de reconocer límites de sucesiones susceptibles de ser resueltas por el método del sandwich, de aplicar el método y de resolver determinados límites importantes como consecuencia de la aplicación de este método. Eso es todo, muchas gracias.